Que va a ser muy especial, una noche intensa e histórica. Hoy terminaremos de conocer a todos los participantes que pasen de la primera fase, que hoy termina, a la segunda, a la que empezará el viernes que viene, donde ponemos el talento a prueba. Vamos a recuperar nuestro asiento, es decir, a entrar en la sala hasta que haya otra pausa. Que chacate compañeros, hola. ¿Qué tal de Guadalí? Me lo pronuncia muy bien, muy bien pronunciada. ¿Y de ver cuánto es? ¿Por qué? De Guadalí, ahí va. Y tenés que hacerme a hablar de Guadalí. Ah, ahí va, y Marca María, es de la pausa. Espera un momento, estoy desnudo. ¿Por qué tú detrás? ¿Quieres más bajito? Sí, con los problemas. ¿Por detrás? ¿Por qué? Sí. ¿Ustedes tienen una panorámica? Sí, sí. ¿Puedes mirar un poquito aquí? La escala de los panaderos. ¿Puedo ver más grande? Muy bien. Muy bien. La verdad es que muchas gracias y, vamos, se suele decir en estos casos, pero la verdad es inmejorable. Muy honorable, gracias a ellos y a todos los trabajadores, vamos, que estáis aquí. Sí, 8 ensayos y hay 6 discos. Hay 6 discos. Hay 6 discos. Entonces, ¿qué ves? En cada disco, uno, ahora estamos grabando el programa y cámaras, para que luego lo que llamamos postproducción allá en la sala, eso lo mezclamos todo y sale el resultado. Y entonces, veréis que, bueno, lo veis ahí, cada cámara tiene un número o un nombre, todavía tiene número porque no han llegado los cámaras, cuando, donde pone cámara 2, se le pondrá el nombre del cámara que va a estar, el operador de cámara que va a estar ahí. Se abrió en su momento la puerta grande de Tierra de Talento, pero hoy estamos en una noche muy especial, una noche mágica, la última noche de admisiones. Hoy hay caras nuevas que queremos y debemos conocer porque hay mucho talento, ya sabéis que el talento no conoce de edad ni de género y aquí en Tierra de Talento nos faltan muchos por conocer. Serán unos minutos cuando empecemos la Tierra de Talento de hoy, pero antes vamos a seguir recordando lo que ya esperan muchos ansiosos, la segunda fase.